De tu domicilio, mi amigo, con las manos vacías, mi amigo, yo me voy de aquí con un cuya de billetes, o me voy con cada familiar tuyo, mi amigo, con cada cabecita de los que se encuentran ahorita aquí, mi amigo, me explico. Ahorita tu mami la llevamos a distancia, mi hijo, no me haga ninguna pendejada, ninguna charada, porque en ese preciso momento yo se la desprendo de la vida, mi hijo, y se la avento al chelito lindo, mi amigo, me explico. Sí, señor, lo entiendo. No pónganme bien los pies sobre la tierra, cabrón, y dejen de estar jugando, tratando de jugar con mi mente, cabrón, no está tratando con cualquier pendejo ni con cualquier tracuache, o háganme saber si piensa que somos unos mugrosos para empezar a demostrar con prueba, y no con palabras, mi amigo. Dígame qué hacer, señor. Dígame con cuánto contamos simplemente en este preciso momento, para empezar a dar solución del piso que están ocupando, que es mi territorio, mi amigo. Mire, señor, hablando en serio, yo ahorita tengo en mi cartera 500 pesos, pero por eso le digo, deme chance de localizar a mi mamá. No, mi amigo, usted valora en 500 pesos la vida de sus seres queridos como la propia vida misma. Señor, yo no trabajo, soy estudiante. No le van a servir para cualquiera del sepulcro de su familia. Señor, pero yo no hay nadie en mi casa, yo nada dispongo de 500 pesos. Escúchame bien. Dígame, señor. Dígame bien. Quiero que me des el número de tu aparato celular, mi amigo, dígito por dígito. Sin ninguna charada, mi amigo. Y no me digas que no, mi amigo, porque cuento con la mejor tecnología. Y ahora sí que si se cae un chingado aparato celular aquí, mi amigo, házeme su teléfono celular, dígito por dígito, para llevar esta negociación. Ahora sí que más amena, mi amigo, más privada. No tengo teléfono celular. ¿Pero qué, pero, ¿tejor con mi intelecto, compadre? Claro que no, señor, pero no tengo teléfono celular. Si lo tuviera con mucho gusto, se lo daba. Entonces quiero que me consigas tú en este momento sin desprenderte de la línea, mi amigo. En este momento no te puedes prender la línea, mi amigo. En la primera hora sí que tú me quieras jugar una charada, te desprendas de la línea. En ese momento es como si te desprendieras de tu madre, mi amigo. ¿Sí me explico? Sí, señor. ¿Me explico? Sí, señor. Entonces quiero que me consigas el número de un aparato celular, dígito por dígito. Que ahorita nos vamos a ir a hacer algo con esos 500 pesos, mi amigo. Espérame un instantito, señor. Déjeme conseguir el teléfono. Escúchame bien. No voy a colgar, no voy a colgar. No te me desprendas de aquí, de la línea, mi amigo. Tengo que bajar. El teléfono está en la recámara. Tengo que bajar. Quiero que me digas y en la primera falsidad que tú me caigas y que tú me mientas. En ese preciso momento mejor yo te cuelgo el llamado y empiezo a detonar a la familia, mi amigo. Te empiezo a quemar la chingada casa. Y ahora sí que te empiezo a dar pruebas con tu mente, mi amigo. Es lo que quiere. No, señor. Entonces, escúchame bien. ¿Quiénes más se encuentran aquí contigo? Mi hermana. Efectivamente. ¿Cómo se llama tu hermana? Marcela. Efectivamente. ¿Cuál sabes quién es más? ¿Cómo? Mi hermana Marcela. ¿Cuántos años tiene Marcela? 25 años. Es más grande que yo. Yo tengo apenas... Comunícamela, comunícamela. Se la paso. Espérame, ¿eh? No voy a colgar. Déjame bajar ahí. Déjame ir a su cuarto. Grítale desde aquí, compadre. ¡Marce! Escúchame bien lo que vamos a hacer, Frank. ¿Qué? Dígame, señor. Pásame a Marcela. No le hagas misión de lo que está pasando. Ahorita le voy a explicar el problema. Pásamela. Se la paso, señor. ¿Qué es la llamada? ¿Bueno? ¡Marcela! ¿Quién habla? Mira, Marcela, estás hablando con tu comandante, servidor y amigo. El comandante Miguel Ángel Treviño Morales con clave privada del Z40. Ahorita venimos llegando a... ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, ¿quién? Aquí donde te encuentras tú. Me encuentro yo... ¿Quién habla? ¿Quién habla? Estoy esperando. Es un minoreste llamado. Estás hablando con la guerrilla de los Z. ¿Ha escuchado hablar de nosotros? ¿Quién habla? ¿Me puedes repetir tu nombre? No, que mi amigo sabe que el comandante no sé qué, qué. Con clave privada, Z40. No, yo no sé de clave privada. Dime cómo te llamas. Ciclón y tormenta. ¿Cómo? ¿Ha escuchado hablar de nosotros, sí o sí? No mames, ciclón y tormenta. Me trajo pruebas con tu letra. Arrebato la... ¿Quién es este güey? No sé, me van a matar. Ay, no mames. ¿Quién habla? Por eso quiere que me empiece a decir... Chuy, ¿eres tú, verdad? Mira, Marcos. ¿Eres tú, verdad, Chuy? ¿Cómo? Eres tú, Chuy. O sea, ¿qué piensas? Que esto es una broma, pinche chamata estúpida. Póngame bien los... Eres Chuy, ¿verdad? Yo se los voy a poner tres metros bajos. Pinche Chuy, no mames, güey. Sí, pendeja. Ya, Chuy. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué quieres? No, mija. Valoras a tu mami. Ah, Chuy. ¿Ya vas a empezar con eso? Valoras a tu mamá, sí o no. ¿Qué? ¿Mi mamá en el tepic? Mi mamá en el tepic. Por eso, ¿valoras a tu mamá o no? ¿Quién habla, pues, chingado? Estás hablando con comandante, servidor y amigo. El comandante Miguel Ángel Treviño Morales de la organización del cárter del Golfo de los Zetas, mija. ¡Ande, cabrón! En este momento me encuentro aquí en Guerrero en el 224, a 200 metros a la redonda. Tengo a siete de mis mejores elementos bien fuertemente armados. Ahora sí que compitió las 9 milímetros, 10 milímetros y cuernos de chubo, mija. ¿Quieres que te empiece a demostrar con hechos y no con palabras la realidad de la vida? ¿Cuál es la realidad de la vida? ¿Quieres empezarte a morir? ¿A empezarte a morir? ¿Esa es la realidad de la vida? Ahorita tengo secuestrada a tu mami, mija. Ay, señor, no mames, oiga. Ande en tepic, mi mamá. Yo te estoy hablando de ahora, chique, también estoy en la sala de tepic, mija. ¿Quieres escuchar a tu mami? A ver, póngamela. ¿Andas borracho o qué, mija? No, así soy yo, usted anda a pedo. ¿Eh? Usted anda a pedo. ¿Quién es a tu madre, Marcela? Ay, usted también, amigo comandante. Pero, ¿eh, qué? Ya, 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 ya había dado el culo, mija. Ya, ya estaba de puto. Mejor tú que eres una damita, le echate más huevos que ese putito. Es que está chiquito, oiga. Sí, es de putito, luego, luego di el culo, ya me iba a dar dinero. Ah, oiga, váyanle a hacerle la broma a otro pendejo. O sea, el pendejo de tu hermano, al frac, ya me iba a dar 500 pesos. Ah, ya ve, y por 500 pesos está gastando en la llamada. No, pues, pendejos como ustedes me he cogido un chingo, por eso sigo trabajando, mija. Ah, pues así, sígale, a ver qué saca. De mientras yo ya me burlé un ratito de usted, ¿va? Sí, vamos, ríos, mija, écheme la bendición. Saludos por los 500 pesos, señor, ¿eh? Saludos, señor, mi comandante. Sígale echando ganas, a ver quién lo pela. Siga mamando. Sí, chido, eso es apoyo. Bye, bye. Pichos indios culeros. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!